Las mujeres son el consuelo de los hombres El que os queda en una de ellas conquistar La mujer es una flor El suelo María María del Perú es mujer Las mujeres son el consuelo de los hombres El que os queda en una de ellas conquistar La mujer es una flor El suelo María María del Perú es mujer La mujer es una flor La muchacha mío sin que tiene la ropa Las mujeres son como digo yo Las mujeres son como digo yo Ay, aunque estén queriendo, diciendo que no Ay, aunque estén queriendo, diciendo que no Aunque estén queriendo No digas que no, mami Que tú quieres, no seas así No, las mujeres son como digo yo Llegó el amarillo ¡Lori! ¡Soberno! Llegó el amarillo ¡Lori! 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 ¡Lori!